y bueno y ahora que me dice empezó a pararse caminar tomar agua el resultado de todo el tratamiento dio sus frutos está paradito y caminando yo ya estuvo caminando hoy 30 de enero así que vamos en un progreso fabuloso ya sabía que no tenía fractura de columna ya debí mover las patitas un poquito después del tratamiento fue fantástica la recuperación hoy es otro perro ya estuvo caminando patinó en el piso pobrecito porque es grandote pesado un amor de perro es buenísimo y ahora en esa comida está con leche con la medicación para que esté aliviadito y vaya desinflamando todas sus inflamaciones que tienen el cuerpo por el accidente de ayer así que va a salir adelante dios mío es una belleza es un amor es un viejito por favor difundan difundan a ver si encontramos a su familia es un perro que está gordito precioso y va a salir adelante está en animal health y nuestro teléfono es 094-676-181 y esa es la sinvergüenza de camina que tenía tanto tanto miedo ella se esconde cuando viene gente es una traviesa una traviesa terrible nos ha tirado las cajas comunicación una sinvergüenza hay que alejar todo de ella pero es un amor de vuelo muy cariñoso y muy alegre cuando le da mimos se pone a jugar ayúdennos a encontrar a la familia de xiuco miren qué belleza como está comiendo ha tomado agua tomó todo el agua que ayer le puse y hoy y hoy ya estaba tomando otra vez agüita y ahora comiendo que da gusto con mi lontito muy bueno animal health celular 094-676-181 no se olviden de difundir por favor y que hagan clic en me gusta promover a la gente que nos haga clic en me gusta para ampliar redes de ayuda y también califiquen con cinco estrellas porque eso ayuda al crecimiento a que más gente se entere de todo lo que estamos haciendo y poder encontrar también no solamente tratar de mantener la mole de perros que tenemos pero también que encontrar a las familias yo lo que quiero es que sean felices esa es la meta soy mary brown fundadora de animal help en defensa de todos los animales bueno los dejo con esta preciosa noticia que xiuco ya camina hoy es 29 de enero este perro negro fue atropellado en el totoral del sauce lo fuimos a buscar no tiene fractura de columna felizmente porque lo levantamos y en medio como que quería mover las patitas este así que bueno es enorme es mayor le vamos a poner cómo le vamos a poner se nos terminó el repertorio qué nombre le ponemos siuk le vamos a poner siuk está en animal help celular 0 9 4 6 7 6 1 8 1 bueno recién acabamos de llegar con él ya recibió toda la medicación ahora sí va a estar aliviado tiene un golpe muy muy fuerte pobrecito sufría mucho estaba pobrecito bajo lluvia torrencial es enorme el perro no aparece gente no aparecen dueños no aparece no aparece familia por favor ayuden a difundir va a estar en animal help teléfono 0 9 4 6 7 6 1 8 1 siuk ese va a ser el nombre de él no le notamos fracturas está en animal help ya fue atendido no está haciendo hemorragia interna tampoco así que bueno dentro de todo lo lamentable esperemos que no tenga golpes severos internos pero por lo que vemos no tiene hemorragia no tiene fractura de columna difundan por favor ya sea el facebook animal help uruguay hagan clic en me gusta en nuestra página de animal help uruguay y califiquen con 5 estrellas para ampliar redes de ayuda y en youtube también suscríbanse por youtube ayúdennos que estamos inundados de perros aunque sea difundan difundan suscríbanse a youtube hagan clic en me gusta en nuestra página de animal help uruguay y califiquen nos con 5 estrellas para ayudarnos a ampliar redes redes de ayuda y califiquen nos con 57 7 2 se agotó y califiquen nos con 62 8 ni Polizei me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.